Deja que el tiempo ponga todo en su lugar. Una reflexión profunda sobre la paciencia y la sabiduría del tiempo. Deja que el tiempo ponga todo en su lugar. El tiempo, nuestro mejor aliado. Esta es una frase que invita a una profunda reflexión sobre la paciencia y la aceptación de los ritmos naturales de la vida en un mundo tan acelerado como el nuestro, donde todo parece tener una solución rápida y cada problema demanda una respuesta inmediata. Esta expresión nos invita a recordar que a veces la verdadera sabiduría radica en esperar, en confiar en que las cosas con el tiempo encontrarán su curso. El filósofo alemán Arthur Schopenhauer decía, la vida es como un bordado que sólo apreciamos al final. Antes de eso, todo parece un caos de hilos enredados. Desde nuestra perspectiva limitada, no vemos el cuadro completo de nuestras vidas. Sólo el paso del tiempo nos permite entender el propósito detrás de cada acontecimiento, de cada desafío. Así, la paciencia es una virtud. En la obra El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, el pequeño príncipe aprende que domesticar a su zorro requiere tiempo. Es el tiempo que has perdido en tu rosa lo que hace a que tus rosas sean importantes, le dice el zorro. Esta enseñanza resuena con el concepto de que en la vida, el verdadero valor de las cosas se construye con dedicación y paciencia. No todo lo que importa puede ser adquirido rápidamente. Al contrario, lo más valioso se construye con el tiempo. La paciencia como virtud no es sólo una capacidad de esperar, sino cómo nos comportamos mientras esperamos. Este es un principio fundamental de la filosofía estoica. Se dice, el tiempo es como un río de acontecimientos. Tan pronto como algo aparece, se desvanece y en lugar surge otra cosa que también pasará. La vida es un flujo constante y nuestra tarea no es detener el río. Sino realmente aprender a fluir con él. El tiempo sana las heridas. Otra de las lecciones más profundas que nos deja esta frase es que con el tiempo, las heridas emocionales se encuentran un espacio para sanar. Carl Jung Solía decir Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. A través del tiempo, nuestras heridas internas, esas que a menudo reprimimos, emergen para ser sanadas. Pero este proceso requiere paciencia, introspección y, sobre todo, tiempo. En el alquimista de Paulo Coelho, el protagonista Santiago emprende un viaje que lo lleva a través de pruebas y dificultades. En su camino, Santiago aprende que todo tiene su momento y su propósito. Coelho nos recuerda que cuando deseas algo, todo el universo conspira para que lo consigas. Pero ese conspirar del universo no es instantáneo. Es realmente un proceso que toma tiempo y debemos aprender a confiar en ese proceso. Las grandes transformaciones personales o colectivas requieren tiempo. Viktor Frankl, sobreviviente del holocausto y autor de un libro muy bueno, el hombre en busca de sentido. En medio de uno de los momentos más oscuros de la historia humana, Frankl encontró la capacidad de darle un sentido a su sufrimiento. Pero esa comprensión no fue inmediata. Frankl decía que aquello que más necesitamos es tener paciencia con nosotros, mismos. El sufrimiento y el dolor, aunque nos duelan en el momento, con el tiempo, nos permiten encontrar una nueva perspectiva y a menudo un nuevo propósito. El tiempo también es un maestro en las relaciones humanas. Cuando dos personas se encuentran, ya sea en una relación de amistad, amor o trabajo, el verdadero entendimiento entre ambos se construye con el paso del tiempo. Como lo decía el psicólogo Eric El amor no es algo natural. Requiere disciplina, concentración, paciencia, fe y superación del narcisismo. No es un sentimiento, antes bien es una práctica. Las relaciones profundas no son instantáneas. En el Principito de Saint-Exupéry, el zorro enseña que el verdadero lazo que une a las personas se forma con tiempo y cuidado. Del mismo modo, nuestras relaciones más significativas requieren tiempo para desarrollarse. para aprender a conocer al otro y para crecer juntos. Hoy existe la impaciencia del siglo XXI. Un desafío al tiempo. Vivimos en una era de gratificación instantánea. Queremos que todo suceda ahora. Éxito, amor, reconocimiento. Pero ¿qué ocurre cuando esa inmediatez nos da algo diferente y no lo que esperamos? Sufrimos. El terapeuta y escritor Nathaniel Brandon menciona que la autoaceptación es el primer paso para cualquier crecimiento personal. Y esta autoaceptación también implica aceptar que las cosas requieren tiempo. El psicólogo Daniel Kahneman en su obra Pensar rápido, pensar despacio explica cómo nuestras decisiones a menudo están influenciadas por nuestra necesidad de resultados inmediatos. Sin embargo, las decisiones más sabias y profundas, aquellas que realmente nos transforman, son las que tomamos con tiempo, tras reflexión y maduración. Para los estoicos, como Epicteto, el tiempo es un factor que debemos aceptar con serenidad. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas, decía Epicteto. El tiempo nos enseña a ver las cosas desde una perspectiva, a dejar de lado las preocupaciones inmediatas y aprender a aceptar lo que no podemos controlar. La verdadera sabiduría radica en esperar con calma y confiar en el proceso del universo. El desarrollo personal es otro aspecto que inevitablemente está atado al tiempo. no podemos esperar convertirnos en una mejor versión de forma inmediata. Tal como lo decía el filósofo Friedrich Nietzsche, todo lo que es profundo ama la máscara, lo que implica que el verdadero crecimiento personal a menudo está oculto en procesos largos y a veces dolorosos. En la psicología contemporánea muchos terapeutas coinciden en que la transformación personal requiere tiempo. Brené Brown conocida por su investigación sobre la vulnerabilidad menciona la vulnerabilidad es el lugar donde nace la innovación la creatividad y el cambio. Este proceso de aceptar nuestra vulnerabilidad y transformarla en fortaleza no sucede de un día para otro. Es una danza con el tiempo. En un mundo que nos exige respuestas inmediatas y el silencio y la reflexión son dos prácticas profundamente subestimadas el tiempo no solo sana las heridas sino que también ofrece la claridad necesaria para tomar decisiones más sabias. Rumi decía el silencio es el lenguaje de Dios todo lo demás es una mala traducción. El silencio acompañado en el tiempo nos permite encontrar respuestas en nuestro interior en un lugar donde las prisas no tienen cabida. El principito al recorrer su viaje por distintos planetas se enfrenta a la soledad y al silencio. Es en esos momentos de calma donde encuentra las respuestas más profundas sobre la amistad y la vida al igual que nosotros debemos aprender a callar el ruido externo y dar tiempo a nuestras emociones y pensamientos para encontrar paz y entendimiento. El tiempo y la naturaleza están intrínsecamente conectados. La naturaleza nos da lecciones sobre el ciclo del tiempo, las estaciones, el crecimiento de una planta, el curso de los ríos. Todo en la naturaleza sigue su propio ritmo y como humanos también somos parte de ese ritmo. Lao Tzu en el Tao de Ching dijo la naturaleza nunca se apresura. sin embargo todo se cumple. Esta enseñanza nos recuerda que al igual que los árboles que no florecen en un día nuestras vidas y procesos internos también necesitan tiempo para madurar. Al observar cómo crecen las plantas o cómo las estaciones cambian podemos aprender a sincronizar nuestra vida con esos ciclos naturales. Cada proceso tiene su propio tiempo y cuando respetamos ese tiempo vivimos en mayor armonía con el universo. Con frecuencia el tiempo actúa como un gran maestro enseñándonos lecciones que en el momento preciso no comprendemos. Seneca mencionaba que el tiempo descubre la verdad. Aunque podamos luchar contra las dificultades del presente es con el paso del tiempo que empezamos a ver el propósito detrás de cada desafío. El sufrimiento y el dolor aunque difíciles de soportar se convierten en nuestros mayores maestros cuando los miramos desde la distancia que otorgan tiempo. Las experiencias que nos parecen injustas o dolorosas en el momento a menudo revelan su verdadero significado con el tiempo. El escritor C.S. Lewis lo explica de esta manera en su libro Los Cuatro Amores. El dolor insiste en ser atendido. Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. A través del tiempo, esas voces de dolor encuentran un eco más profundo, uno que nos invita a crecer y a descubrir un nuevo sentido. Aquí surge la sabiduría de dejar ir. Otro de los grandes beneficios de confiar en el tiempo es que nos enseña a dejar ir. A menudo intentamos controlar todo a nuestro alrededor. Nos aferramos a personas, situaciones, sentimientos que ya no nos sirven. Sin embargo, el tiempo nos muestra que el control es solo una ilusión. Carl Jung lo describió perfectamente. Lo que resistes persiste, lo que aceptas te transforma. El tiempo nos da la distancia emocional suficiente para soltar lo que ya no nos pertenece, permitiéndonos avanzar con mayor libertad. Dejar ir no es una señal de debilidad, sino una muestra de sabiduría. El tiempo nos enseña que aferrarse a algo que no está destinado a ser solo nos lleva al sufrimiento. Cuando aprendemos a confiar en el flujo natural de la vida, hallamos paz y serenidad. el tiempo y su sentido de propósito. Uno de los mayores regalos que nos da el tiempo es la capacidad de descubrir nuestro propósito. Viktor Frankel quien sobrevivió al horror de los campos de concentración encontró en el tiempo una vía para descubrir un sentido en medio del sufrimiento. En su famoso libro afirma quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. El tiempo entonces no solo nos sana sino que nos permite encontrar el propósito detrás de cada evento en nuestra vida. En nuestra búsqueda personal el tiempo es esencial para entender qué es lo que realmente queremos y cuál es el camino que debemos seguir. No hay atajos en este proceso. Debemos recorrer nuestro propio camino paso a paso lentamente permitiendo que el tiempo revele nuestras verdaderas pasiones y aspiraciones. Confiar en el tiempo no sólo es un acto de fe sino también un acto de sabiduría. Como seres humanos no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor pero sí podemos controlar cómo respondemos ante ello y una de las mejores respuestas que podemos dar es esperar con paciencia confiar en que el tiempo pondrá todo en su lugar. La escritora Anaís Nin lo expresó con belleza tomamos decisiones de acuerdo a la luz que tenemos pero cuando esa luz cambia debemos cambiar nuestras decisiones esa luz es el tiempo que nos ofrece una nueva perspectiva nuevas verdades una mayor comprensión de lo que antes parecía incomprensible así que la próxima vez que te enfrentes a un desafío recuerda deja que el tiempo ponga todo en su lugar porque al final el tiempo no sólo es nuestro aliado sino es más bien nuestro mayor maestro el tiempo es también una fuente inagotable de sabiduría a medida que envejecemos aprendemos que muchas de las respuestas que buscábamos con desesperación en nuestra juventud sólo se revelan a través de los años Einstein decía el único motivo de la existencia del tiempo es para que no todo ocurra a la vez esta frase nos invita a considerar que el tiempo no es un enemigo antes bien es un recurso invaluable que nos permite procesar aprender crecer no es un punto de no es un roger el buen tiempo cura todas las heridas emocionales Esto no significa que el tiempo, por sí solo, sea suficiente para sanar, sino que con el tiempo podemos integrar las lecciones que nos dejaron nuestras heridas y movernos hacia adelante con sabiduría. Es que el tiempo en realidad es un proceso creativo. El tiempo también juega un papel crucial en la creatividad y la innovación. Grandes obras maestras de la literatura, el arte y la música no aparecieron de la noche a la mañana. Miguel Ángel tardó años en completar la Capilla Sixtina y durante ese tiempo experimentó frustración, agotamiento y desafíos, pero el resultado fue una obra de arte que ha perdurado por siglos. Tal cual dijo Picasso, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. El tiempo, la dedicación, la paciencia, mezclados, es el verdadero motor detrás de la creatividad. Cuando entendemos esto, dejamos de presionarnos por resultados inmediatos y aprendemos a valorar el proceso, sabiendo que las mejores ideas y creaciones requieren tiempo para desarrollarse plenamente. A lo largo de la historia, grandes cambios han sucedido gracias a aquellos que supieron esperar el momento adecuado. Martin Luther King Jr. en su lucha comprendió que el cambio social no iba a ocurrir de un día para otro, pero siguió adelante con paciencia, determinación. Su discurso tan famoso como célebre, tengo un sueño. Martin Luther King expresó su fe en el futuro, sabiendo que el tiempo sería testigo de una transformación. Tal cual dijo, la arcada del universo moral es larga, pero se inclina hacia la justicia. Este tipo de confianza en el tiempo también lo vemos en la vida de Mahatma Gandhi, quien con paciencia y no violencia, logró la independencia de la India después de años de lucha. Su famoso lema reza lo siguiente, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Nos recuerda que el tiempo no solo pone todo en su lugar, sino también que nos permite, con nuestras acciones y convicciones, influir en el curso de los acontecimientos. El tiempo también nos invita a mirar hacia adentro. En la actualidad, muchas personas están en una constante búsqueda de validación externa, logros rápidos, reconocimiento inmediato. Sin embargo, el verdadero crecimiento proviene de la autoexploración, un proceso que solo puede darse cuando le damos espacio al tiempo. Como decía Soren, Kierkegaard, la vida solo se puede comprender hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante. La terapia psicológica, por ejemplo, es un camino que requiere tiempo. No se trata de encontrar soluciones inmediatas, sino de profundizar en nuestro ser, de explorar nuestras emociones, traumas, patrones de comportamiento. El psicoterapeuta Irving Yalom decía, el arte de la terapia es acompañar al paciente en el descubrimiento de su verdad. Y eso solo puede suceder con el tiempo. Al igual que la naturaleza, nuestra psique también sigue sus propios ritmos y aprender a respetarlos es parte esencial del proceso de sanación y crecimiento. La paciencia es entonces el camino de la espiritualidad. El tiempo también desempeña un papel clave en nuestro camino espiritual. Todas las tradiciones espirituales hablan de importancia de la paciencia y la espera. En el budismo, por ejemplo, se enseña que la iluminación no llega a través de un solo acto de meditación o reflexión, sino a través de la práctica constante, la paciencia. Buda decía, al final, solo tres cosas importan. En el cristianismo, el tiempo es también un tema recurrente en eclesiastés. Encontramos la famosa reflexión. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Ahora, este pasaje nos recuerda que hay un tiempo para cada cosa. La sabiduría radica en reconocer el momento adecuado para actuar y el momento adecuado para esperar. Así, la transformación personal requiere tiempo. Cuando nos embarcamos en el camino de la transformación personal, Uno de los aspectos más difíciles de aceptar es que en este proceso, nada será inmediato. En su obra, Los dones de la imperfección, Brené Brown explica que la transformación personal y la superación de nuestras inseguridades requieren tiempo, autoaceptación y mucha vulnerabilidad. Dice, aceptar nuestra vulnerabilidad en lugar de tratar de ocultarla, es sin duda el primer paso hacia una vida más rica y plena. El proceso de autoaceptación no es inmediato, es un viaje hacia nuestro interior, uno que se le puede completarse cuando le damos el tiempo y el espacio necesario para que haga su labor. Aprender a aceptarnos a nosotros mismos con nuestras fortalezas y debilidades es uno de los mayores regalos que el tiempo puede ofrecernos. Porque el tiempo es un sanador de relaciones. El tiempo no solo cura nuestras heridas personales, sino que también es esencial para sanar a relaciones rotas. A menudo, después de una discusión o un malentendido, lo mejor que podemos hacer es darle espacio al tiempo para que calme las emociones y ofrezca una nueva perspectiva. El escritor francés Marcel Proust decía, El tiempo que pasamos con nuestros seres queridos no es tiempo perdido, es el tiempo más valioso de todos. Con el paso del tiempo, las heridas en las relaciones pueden sanar. Siempre y cuando ambas partes estén dispuestas a esperar y trabajar en su sanación, en las relaciones de pareja, por ejemplo. El tiempo permite que la comprensión mutua crezca, se fortalezcan los lazos de confianza y se supere el dolor. Y por último, no podemos hablar del tiempo sin mencionar la sabiduría que viene con la vejez. En muchas culturas, muchísimas, los ancianos son vistos como los guardianes de la sabiduría, aquellos que han vivido lo suficiente para entender que la vida es un ciclo, que todo llega y que pasa, y que al final lo que realmente importa son las conexiones que formamos y las lecciones que aprendemos. García Márquez decía en su novela Amor en los tiempos del cólera que el tiempo puede ser un obstáculo como un aliado. Fermín Adassa y Florentino Marisa se reencuentran después de décadas de separación y descubren que el tiempo, lejos de desgastar su querer, lo había hecho mucho más profundo y real. Uno envejece más rápido cuando deja de amar, dice Márquez. Recordándonos que el tiempo no tiene por qué ser un enemigo si lo abrazamos con amor y aceptación. Deja que el tiempo ponga todo en su lugar. No solo es una frase vacía o cliché, sino una verdad profunda que abarca múltiples aspectos de nuestras vidas. El tiempo es un maestro paciente, sanador, aliado, que nos ayuda a crecer, aprender, transformar nuestras experiencias en sabiduría. A través de la historia, la filosofía, la literatura, la psicología, vemos que el tiempo es un ingrediente esencial en la búsqueda de la paz, el amor, la creatividad, y el crecimiento personal. No hay atajos en este proceso. Así que la próxima vez que te encuentres luchando contra las circunstancias de la vida, recuerda que el tiempo tiene su propio ritmo y que a su debido momento todo va a encontrar su bello lugar. Si estás de acuerdo con esta reflexión, por favor deja en los comentarios la frase que dice Deja que el tiempo ponga todo en su lugar. Si quieres más píldoras de sabiduría, reflexión, con este tono de voz tranquilo, calmado, sereno, por favor házmelo saber en los comentarios. Suscríbete y comparte este video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!